la sociedad. Y quiero decirles lo mismo que ya comentó la profesora Delfina, noto, percibo un fuerte interés de la sociedad para darle su voto de confianza a Morena y lo que Morena representa. Aquí en Toluca, desde finales del año pasado, que no he parado ya de trabajar, comencé labores desde los últimos días del 2017, he estado en constante contacto con muchos sectores de la sociedad de Toluca. Ayer tuve la oportunidad de platicar con varios comisariados de bienes ejidales, con sectores de otros partidos políticos, especialmente del PAN y del PRI. Y obviamente hay un interés muy fuerte de colaborar con Morena, porque perciben lo que los muchachos señalan, que Morena representa una opción de cambio. A mí me dio mucho gusto de leer a través de las reuniones de comunicación el día de antier, ya en la madrugada, el día de ayer, que Andrés Manuel está llamando a los panistas a unirse a Morena. Y esto lo hizo en una gira en Veracruz, en donde señaló que los panistas... ¡Gracias!